Mi cáncer, ¿qué pasó? Andabas todo tristónzón, pero habla que Dios o que el espíritu o a la persona que tú invoques al universo, al sol, a las estrellas a todo el cosmos está de tu lado Vienen bendiciones económicas Bendice, agradece, siempre Si tienes a mamá, papá o gente jerarca a tu alrededor Pídele la bendición Vuelvete, ahora sí que espiritual y carismático Como te caracteriza mi querido cáncer Y lograrás todo paso a paso No corras cuando estás caminando Cáncer